Nosotros estaremos muy atentos a que la autoridad haga las investigaciones correspondientes. Sin embargo, vemos muy aventurado poder dar una opinión respecto a si hubo corrupción, no hubo corrupción, si se vendieron a un sobreprecio los grupos o servicios que aquí se están señalando. Pero me parece que no es una manera correcta de manejar esta información. Hace un momento escuchaba que, bien, si tú giras una orden de aprehensión, pues no vas a estarle avisando a quienes vas a ir a aprender, porque esto les da oportunidad de generar otro tipo de acciones y evadir la justicia.